No encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dan entendimiento, cuidados de las imaginaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envíe un vallado de ángeles que los protea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo respiro el aire que la vida me da igual que me quita. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche. En la noche, 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 en la noche.